Muy buenas a todos y bienvenidos a ser el PC, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z. ¡Caete, caes 3! Hoy es día 6 de enero del 2017 y vamos a continuar con el combate contra Piccolo, padre. Y Goku pequeño, dice lo siguiente. Para conquistar el mundo, Pilaf planea resucitar al rey Piccolo. Como muchos de sus amigos fueron asesinados por Piccolo, Goku se dirige furioso al castillo del rey. En cuanto se encuentran Goku y el rey Piccolo, comienza la última y decisiva batalla. ¿Os habéis dado cuenta que todas las batallas son finales, son batallas finales, batallas decisivas, la última batalla? ¡Qué flipados! ¡Vamos allá! ¡No para ni este que te haya derrotado! ¡Estúpido! ¡No sabes a quién te enfrentas! ¡Es Piccolo Daimao! ¡Guau! ¡Guau! ¿Os habéis dado cuenta que Goku no se puede mantener en el aire, no? ¡Mira, mira! Ahí mueve la cola ahí, pero... Que no puede volar. ¡Guau! ¡Bien, Goku, bien! ¡Papel, tijera! ¡Ha salido mi orgullo! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Guau! ¡Uf! ¿Cómo se debe hacer ese ataque que ha hecho? ¡Kaikosen! ¡Kaikosen! ¡No! ¡Qué joven tu metadero poder! ¿Por qué? ¿Por qué? No hace falta que se ponga al máximo. ¡Qué joven tu metadero! Reduciré mi esperanza de vida. ¡Lol! No desamotilecerlo, pero parece que no hay más remedio. Me voy a dar una palizorra. Será mejor que te prepares tú. ¡Voy a por ti! ¿Ese es todo tu poder? Me estoy adaptando de tus tonterías. ¡Papel, chico! ¡Ese es todo tu poder! ¡Papel, flow! ¡Papel, coño y quebrado! ¡Otra vez sobre la piscola! ¡Tengo que ir a tu luna! ¡Papel, chico! ¡Papel, chico! ¡Papel, chico! ¡Papel, chico! ¡Papel, chico! ¡Papel, chico! ¡Otra vez chico! ¡Noooo! 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 ¡Vamos, que te pillo! ¡Ay, que no llego! ¿Dónde estás? Es que este Goku no sabe esquivar los ataques, tío. Venga, otra más. ¡Ay, no! No hace tantos combos. ¡Noooo! Voy a ponerlo todo en un único puñetazo. Puño del mono o puño del dragón. Entrar. He ganado. ¡Sí! ¡Has ganado, Goku! ¡Bien hecho! ¡Qué ha pasado! ¡Saca tu último huevo! ¡Vamos! Tengo que felicitarte. ¡Qué amable! Pero no creas que has visto al último de mi especie. No, no, desde luego. En Nameka hay muchos de los tuyos. Hijo mío, comprenderás mi cólera y te convertirás en la nueva raíz del mal. Bien. Bien. Ha costado un poquitín, pero ha ido guay. Personaje desbloqueado, Pandereta. Bueno... Personaje desbloqueado, rey demonio piccolo. Y saca Dragon ball. ¡Aldea, pingüino! ¡Hostia! ¡A darle! Bueno gente, ya sabéis. darle like, favoritos, suscribiros, compartidote el vídeo y me despidimos. Nos vemos en el próximo vídeo. de Dragonball Z, Budokai, Tenkaichi 3, así que... ¡Adiós!